Tengan todas y todos ustedes, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen por redes sociales. En cumplimiento a su instrucción, señor presidente, presentamos este informe sobre el comportamiento de la incidencia de feminicidios y otras violencias, así como las acciones que hemos emprendido desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos trabajando en coordinación, siempre en coordinación con la Secretaría de Gobernación, quien encabeza este importante trabajo desde el Grupo Interinstitucional en Contra de la Violencia Hacia las Mujeres, el GIEB. En primer lugar, destacar que durante décadas la cifra oficial minimizó el feminicidio, lo borró, disfrazó y negó. Lamentablemente, este flagelo ha existido y hay referencias conceptuales desde 1976, pero el primer caso reconocido en México se registró en 2010 en el estado de Guerrero. De acuerdo a la línea de tiempo que vemos ahí, fue en 2018 cuando se homologó y aprobó por primera vez un criterio nacional para el registro de este delito por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 2019, hace apenas dos años, se logró que todos los estados lo tipificaran en sus códigos penales. Entre 2018 y 2019, se reforzó el registro estadístico de este delito a nivel nacional, mediante lineamientos para homologar las nueve causales de feminicidio en las 32 entidades. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos el compromiso de clasificar adecuadamente los feminicidios, sin importar que esa suma implique un aumento en las estadísticas. Aquí la gráfica sobre la incidencia de feminicidios. Informar que entre enero y mayo de este año, se presentaron 423 víctimas de este delito, un aumento de 7.1% respecto al mismo periodo del 2020. En la siguiente lámina, ocho entidades concentraron el 57.4% de las carpetas de investigación por este delito en el país. Destacar que en algunas entidades, como la Ciudad de México, toda carpeta de investigación por homicidio, cuya víctima es mujer, se inicia como feminicidio. En la gráfica siguiente, si revisamos la incidencia por cada 100 mil habitantes, el panorama nos muestra que ocho entidades concentran las tasas más altas de feminicidio. Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas. De los 724 municipios que registran carpetas de investigación por este delito, 50 concentran el 38.5% de los casos y 5 más tienen el 7.9% de las carpetas de investigación, Culiacán, Tijuana, Juárez, Guadalajara y Monterrey. En atención a los compromisos que asumimos para atender este delito, 30 mesas estatales y 244 regionales para la construcción de paz cuentan con la asistencia constante de las instancias dedicadas a la atención de las mujeres, de la Secretaría de Gobernación o de otros estados como son el INMUJERES y la CONAVIM. Para combatir la impunidad, los secretarios técnicos de las mesas para la construcción de paz dan seguimiento a 224 carpetas de investigación por homicidios. Por homicidios contra mujeres, 123 por feminicidios y 101 por homicidios dolosos. Por lo que hace el compromiso de crear cuerpos especializados para la atención del feminicidio, informar que a la fecha 100 integrantes de la Guardia Nacional se encuentran listas para apoyar a las fiscalías estatales en investigaciones de este delito y además se han capacitado en atención e investigación de violencia de género y feminicidio, protocolos de atención a delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, primer respondiente y presenciamiento del lugar de los hechos, especializado en feminicidios y delitos de odio contra las mujeres. Hay que aquí decir que agradecemos mucho a la Secretaría de Gobernación por toda la capacitación, así como de varias universidades que han recibido este equipo de mujeres, así como de la Fiscalía General y de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y en el marco del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, se aplica ya el Protocolo Nacional de Actuación Policial para la atención a la violencia de género contra las mujeres en el ámbito familiar, que nos permite la profesionalización y capacitación de policías estatales y municipales en materia de derechos humanos y género. Continuamos los trabajos de elaboración del Protocolo Nacional de Atención de Violencias Feminicidas y durante el último año se realizaron 800 actividades, talleres, cursos y pláticas en materia de igualdad, de violencia de género, de no discriminación, de masculinidades y de salud, en la que participaron 27 mil 323 elementos, hombres y mujeres de la Guardia Nacional. En la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se instaló el Gabinete de Género entre todos los órganos desconcentrados y el órgano central de la Secretaría, se instaló este gabinete para avanzar en la agenda de derechos de las mujeres en todas las acciones y programas de la institución. Y desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nos sumamos al trabajo coordinado que encabeza el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con todas las capacidades que se tienen en la Guardia Nacional, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el Centro Nacional de Información, en Plataforma México, las policías cibernética y científica, la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, la Coordinación Nacional Antisecuestro en 911 y, por supuesto, las Coordinaciones Estatales y Regional para la Paz. A todos nos toca, a todas nos toca, contribuir a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, trabajando de manera permanente y comprometida para lograr que caminen sin miedo por calles y espacios públicos. Nos conviene a todas y todos terminar con esta estructura de violencia por la dignidad de nuestras madres, abuelas, hermanas, hijas y nietas. No puede haber paz sin justicia y no puede haber justicia sin una vida digna y libre de violencia para las mujeres. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten trabajar con ustedes. Gracias.